Hay algo que llamar a todos aquí. Puedo verlo todo antes de mí. Los que son amantes del género de terror, les va a llamar mucho la atención porque han tomado lo que son los efectos, las historias, retomando lo que es la parte de los años 80. Bastante intensa. Yo soy maldita un poco para el terror, salí con el corazón, casi que con taquicardia. Pero ustedes juzguen y vean el trailer. ¡Suscríbete al canal! Y fue tan lento y repugnante, que de adolescente me encantaba. Una copia de Código 3 y necesito ayuda. ¿Daniel? ¿Daniel? No llega a Cartelera una película de terror gore. La realidad es que hace mucho rato yo no recuerdo que llegara a las salas de cine una película de este género cinematográfico que le gusta a espectadores muy específicos. Así que si son amantes del terror y además del género, pues bienvenida a esta nueva película que llegará pronto a las salas de cine. ¿Quién son? Hay algo que llamar a todos aquí. He visto este lugar antes. Con Juros del Más Allá me pareció una película bastante bien realizada. El diseño de arte fue asombroso. La persona que sí disfrute de este género va a ser bastante satisfecha porque está muy bien realizada. Escenas intensas, sangre, suspenso. Ahí están, de pronto para los que les gusta el terror, tiene un plan para que vayan a cine. No olviden suscribirse al canal, comentar, darle me gusta, compartirlo. Los estamos esperando para que sigan viendo reportajes interesantes, eventos, entretenimiento. Un besote para todos y soy Marisa Arias. ¡Gracias! ¡Gracias!